No me parece que sea motivo de fiesta ni de júbilo, más bien creo yo que debemos decirle a los ciudadanos que no hemos hecho, que no se ha hecho, porque lo que se ha hecho es una obligación de la administración hacerlo, puesto que administra recursos públicos. Hay temas muy importantes que no se han abordado, como el tema del apoyo para la educación de los niños, temas de salud, que son los temas que más le preocupan a la gente. Hay temas que deben realizarse, pero creo que se debe priorizar el gasto de la administración municipal. Se pretende rescatar 100 espacios públicos, pero mientras se rescatan esos espacios públicos, ¿la gente dónde vive? O sea, va a tener dónde jugar, pero no va a tener dónde vivir. Los niños van a tener dónde jugar, pero no van a tener la forma de ir a estudiar a la primaria, porque no tienen uniforme, porque no tienen zapatos, porque no tienen útiles escolares. Creo que son los temas en los que se debe enfocar el gasto de la administración pública para ayudar a la gente más desprotegida, más pobre del municipio.